Se dice fácil, pero hay que dejar en el cáncer para no decir otra cosa. Venga, Mari, queremos agradecer a toda la gente, vamos a repetir, toda la gente que nos apoya. Sigue a los 100 en el Azulco 92, vamos a ver un tema que le diría, pero que usted fue los primeros, los primeritos, los primeritos de conversión a la verdadera. Se llama el Azulco 92, con un éxito de los primeros lugares en toda la radio, en toda la curera, y dice, se llama, A voz, que fue la voz, que fue la voz. A voz, que fue la voz, que fue la voz. A 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 voz, que fue la voz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos acá para que vaya acá! Amis Los hombres ¡Fuera! Vamos a ed kullandolo Vamos a cantar un pedacito de la canción de Reg changed the触aba Vamos a inspirar el nombre de Gatan Qué rico, qué rico, tomad ¿Puede ser? Primero las mujeres ¿Puede ser? Decirle al que no me suba mamá, ¡el niño es tu madre! Si su mente no va de arriba ¿Puede ser la cabeza de las mujeres? ¿Puede ser la cabeza? A ver, otra vez, su cabeza es Arriba, las de arriba, las de en medio ¿Puede ser la cabeza? ¿Puede ser la cabeza? ¡Eso, Juan! ¡Que chica es su madre! ¡A ver, señoras de los hombres, señoras de la edad! ¿Puede ser la cabeza? ¿Puede ser la cabeza? ¿Puede ser la cabeza? ¿Puede ser la cabeza? ¡Eso! ¿Qué por decirle al que no me suba mamá? ¡Que chica es su madre! ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan! Tengo a decirle a mi mujer, me voy a decirle al no me supo. Me distingue a su madre AENCOR MENTAL LA MUJER Tengo a decirle a mi mujer, me gusta la madre ¡Selchica, tu madre! ¡Felicidades! 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 ¡Arriba la concerta! ¡Felicidades! ¡Ahora de cantar con los hombres, mujeres, menys, comprobados! ¡Vamos a la garganta! ¡Vamos a la pelota de la izquierda aquí, va a tomar el reloj, va a tomar el puño! ¡A ver, vamos a tener la bolsa! ¡Dicen! ¡Felicidades! 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 y se le puso a mi madre piensa que no va a dar porque nos vamos a explicar porque nos vamos a explicar nos vamos a explicar que debemos ir con la cinta y el agua porque mi chico no es como el año, porque no lo voy a dar con él no es como el señor, no es como el señor vamos a ir a su mirar para ustedes porque aquí se viva la suerte y nos vamos a bañar en mayo y como les ha ido, mi chico y me dice vengo a vestir a la costela me pago de pago de pago de pago ¡Viva tu padre! ¡Viva tu padre! ¡Viva tu padre! Ahora, les pido por favor que la gente está acá, única que es de nosotros a los de la playa, a los de la playa a los de la playa, a los de la playa se les puso a los de la playa, dígame vengo a decirle a todos los que están aquí ¡Que somos tus amigos! ¡A la cuenta de cuatro chicas que no brinco a tus padres! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!